Cualquiera Cualquiera Cualquiera, ¿no? Con tal de captar audiencia Cualquier cosa Hoy vamos a hacer unos arrolladitos o wraps, así que acá tenemos una variedad de verduritas, brotes y cositas ricas que vamos a poner adentro de los arrollados Los ingredientes pueden variar así que ustedes vayan buscando lo que tienen en el mercado para poder hacerlo. Acá tenemos por ejemplo pepino cortado en tiritas, zucchini o calabacín también, zanahoria, pimiento rojo, jengibre bien picadito pequeñito y luego tenemos acá brotes de rabanito que son picantes así que estos los usamos poquitos porque si no va a picar brotes de alfalfa tenemos también berros con rúcula, mezclado y tenemos acá un quesito de almendras crudo ustedes pueden hacer uno de nuez o de castañas o anacardos, el que quiera para envolver nuestros brax vamos a usar esta hoja de acelga, que yo le corte la penca, como pueden ver fui cortando la penca de los lados, porque como la penca es muy gruesa, entonces cuando lo tratamos de envolver se rompe entonces vamos a usarlo vamos a usar las hojas así que no importa que estén un poco rotas vamos a elegir las mejores que tengamos y lo que vamos a hacer para que quede flexible la hoja la sumergimos en agua caliente durante un segundo o dos, nada más fíjense sumergimos y quitamos vamos a secar un poco la hoja con una servilleta de papel vamos a poner esta al lado cerramos uno grande y lo podemos cortar en dos o en tres entonces vamos a ponerle un poquito de crema de esta unos pimientos calabacín pueden hacerlo con este método tipo rollo como si fuera un un sushi digamos o lo pueden hacer también tipo kebab pepino ahí le ponemos los brotes acuérdense que de alfalfa le podemos poner bastante pero de rabanito poco y le vamos a echar también en jengibre este rallado o picado bien chiquito así espolvoreamos y bueno y ahora lo vamos a enroscar secamos esto es para servir en el momento porque si no la cerca comienza a decolorarse si como una entradita bueno ahora vamos a mostrar como hacer uno estilo wrap si o estilo kebab o no doner no Erick se dice doner? duro perdón si acá tenemos una hoja que ya la hemos pasado por agua caliente por un segundito si y vamos a ponerle también esto ahora vamos a cuidar que los bordes estén todos libres de relleno si ponemos así un poco pueden poner brotes de lenteja de soja muy bien y ahora para cerrarlo hacemos lo siguiente damos una vuelta ahí luego los bordes ahí y ahí y ahí tenemos estilo wrap si luego lo cortamos así en diagonal muy bien estos son nuestros wraps veganos crud y veganos si tiene un amigo crudo y a comprometer ya saben que le pueden invitar con esta sorpresita adiós roo roo go ¡Gol, gol, 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 gol...